hola qué tal amigos muchas gracias por ver este vídeo el día de hoy lo que les traigo es el vídeo de cómo pinté la hebilla del cinturón de deadpool este thinner es especial para la pintura porque no compré pintura para la pistola de aire especialmente porque no tenía el conocimiento entonces cuando lo compré solo compré pintura regular acrílica pero la mixeas con el thinner y la puedes usar para la pistola de aire sólo tienes que tener unas cuantas pruebas e irla probando poco a poco y asegurarte que funciona después de un tiempo quedó perfecta para la pistola de aire también tiene que ver cuánta presión la pistola tiene y otros otros exámenes que tienes que hacer siempre usa una parte que no es la parte que vas a pintar para poder hacer eso así ves y queda bien ayú se la parte de atrás del de la hebilla del cinturón de deadpool entonces ahí ves cómo se va a ver en el material porque la parte de atrás no se ve no es visible entonces estuve pintando poco a poco poco a poco es la primera vez que lo uso después de pintar la parte frontal use esta pintura que es la pintura roja para la otra parte de la hebilla también la tuve que tuve que usar el thinner pero esta pintura es una pintura roja transparente porque porque el material del de la hebilla del de deadpool está hecho de resina con un color metálico entonces cuando usas una esponja para darle brillo se ve como metal entonces es mejor que compres transparente para que se vea el color metálico de la parte de atrás así no pierdes ese color metálico que lo hace ver mejor y le da una imagen única en esta parte primera vez que lo usaba esa pintura trate de que cuando se iba secando el aire de la pistola movió un poco de la pintura entonces no quedó de la manera que tenía que quedar lo que digo es de que uses menos pintura y sólo le des una pasada leve para que lo metálico se quede en la parte de atrás y todavía puedas ver el rojo no es una pasada leve poquita pintura a ver si es la manera que te gusta o la manera que tiene que quedar y si no le das otra pasada más leve es mejor que no le pongan mucha pintura y después vas viendo si es la manera que tú crees que tiene que quedar ahí ya estaba más seco sólo estaba dándole unos últimos retoques primera vez sólo quería ayudarlos y espero les guste este vídeo déjenme en los comentarios a ver las preguntas que tienen a tengo otro vídeo que viene con todos los pasos que usé porque después de esto hay otro paso que tengo que hacer espero les guste muchas gracias por ver el vídeo y espero que haya salido muy bien ese es el la bebida que usé para comic con en 2019 nueva york y tengo que hacer otro vídeo bueno muchas gracias pasen buen día bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!